Como mariposas amarillas que vuelan liberadas, se sintieron 72 familias de escasos recursos que recibieron las llaves de su casa propia de manos de la ministra de vivienda Beatriz Uribe Botero en Aracataca, Magdalena. Calurosos saludos fueron los que se registraron en esta mágica población llena de historia. Muy contenta y muy agradecida que nos hayan dedicado este ratico para entregar estas casas de parte del gobierno nacional. La ministra espera no solo seguir entregando viviendas en este municipio, sino también mejorarles el acceso a agua potable. El énfasis debe estar no solamente en acelerar las obras del acueducto, sino en lograr una ampliación para que haya cobertura plena, calidad y continuidad en todo el municipio para todas las gentes de Aracataca. Me mencionaba el señor alcalde que tiene un número muy importante de familias desplazadas y un número muy importante de familias en extrema pobreza que hacen parte de la Red Unidos. Nos vamos a poner también con el gobernador y el alcalde a mirar cómo podemos reaccionar de manera rápida para asegurar que los servicios del gobierno nacional con el apoyo de la alcaldía y la gobernación les lleguen a estas familias en extrema pobreza. La ministra Beatriz Uribe Botero visitó las casas de las familias beneficiadas que recibieron por parte de Min Vivienda un subsidio de más de 8 millones de pesos para una inversión cercana a los 617 millones en subsidios familiares de vivienda y que ellos aplicaron en la urbanización Gabriel García Márquez. Entretanto, Comcaja aportó 240 millones de pesos adicionales. El municipio de Aracataca, 116 millones de pesos, funda Univan 222 millones de pesos y el excedente de las propias familias con su ahorro, lo que permitió el cierre financiero del proyecto. Muy contento, muy agradecido con la doctora Beatriz Uribe por este estocatino con nuestro departamento. Ha venido en más de seis ocasiones aquí en Magdalena, siempre con buenas noticias. En unas ocasiones hemos inaugurado acueductos, en otras alcantarillados y hoy en el municipio de Aracataca la solución de viviendas e interés social. Al final los niños usaron su mejor pose para dejar en fotografía el recuerdo del inicio de una nueva vida en una casa digna y segura.